Retomamos el contacto, esta vez vía telefónica, con Blanca López. Blanca, de vuelta contigo, adelante. Gracias, compañeras. Y bueno, hace instantes llegó a la sede de la Fiscalía Antisecuestros, esta aislada Cabrera. Ella, poco o nada, dijo durante su llegada, llegó a prestar declaración ante el fiscal Lorenzo Lescano. Bueno, la misma supuestamente fue reconocida por el sobreviviente de este atentado que hubo en la colonia Yasukar, en el operativo Zeus, donde ha herido Leonardo Gómez y son asesinados, Alcide Romero y Rodrigo Gómez, en donde supuestamente ellas habrían sido quienes indican el lugar donde estaba la persona que ellos estaban buscando. que sería Alcides Romero, como supuesta persona que habría facilitado datos. Al parecer, sí, creo. Una de las situaciones era donde estaba Laura Villalba, que es la que se había extraviado de listita, porque ella fue y paró en una de las tantas colonias indígenas que hay en las medias, en el Cerro Guazú. Si podemos escuchar parte de lo que era la llegada de ella y lo poco, nada, que nos señaló. Adelante. ¿Vos le llevaste al lugar? ¿Vos le llevaste a la gente del PP donde se le mató a los indígenas? ¿Es indígena? ¿Es indígena? ¿No? No. ¿No hay como que se le mató a los indígenas? ¿Vos le llevaste al lugar? Bien, Blanca, seguimos contigo. Parte de lo que decía esta anislada cabrera, quien fue detenida ayer a las 14.30 en la colonia, en la inmediación de la colonia Aul Apave, que queda en Bria Sotel y Paso Tucha. Ella supuestamente habría estado con Bernardo Arboa y fue reconocida por Leonardo Gómez como una de las personas que llegó hasta el lugar. Y algo que tomábamos conocimiento hoy, que inclusive intentaron prender fuego a una de las casas. Estamos hablando de Arguello y de Osvaldo Villalba, las personas que habían decretado la muerte a Alcilla Romero y a Rodrigo Gómez por ser supuestos informantes de la FTC. ¿Cómo? Te escuchamos, Blanca, te escuchamos. Sí, bueno, y esa es la razón. Vamos a ver qué ella dice en su defensa, si tiene manera de demostrar en qué lugar ella estaba ese día, estamos hablando del 23 de octubre, en donde se estaba formando el operativo CEUS y cuando escuchan los comandos que había disparos en la zona de Yasuca, en la zona de Yasuca, en la zona de los países de Uteray, donde finalmente fueron asesinados, así es, a Romero, Rodrigo Gómez, heridos. Leonardo Gómez, y ha batido el líder de lo que sería la guerrilla en Los Montes, Osvaldo Villalba y también Arguello. Bien, bien, Blanca, atentos aquí, escuchando tu relato con respecto a esta situación y la verdad que también con respecto a los otros detenidos, tendríamos que ver qué es lo que dicen, si llegan a hablar en su momento. Le escuchaba también ayer a Alexis algunos comentarios que hacía con respecto a las manifestaciones allí en el norte del país. Exactamente, datos muy sensibles, muy importantes que se van manejando y evidentemente ya la Fiscalía va a tener que cotejar cada una de estas situaciones. Muchísimas gracias, Blanca, por de pronto, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego. Y también siguiendo con el video, Con esta misma línea, con esta misma información, culminó la audiencia de imposición de medidas cautelares. ¿Para quién? Para el indígena Ronaldo Armoa. Él también, recordemos que está imputado como supuesto integrante del grupo criminal. Exactamente, que habría participado, según este dato, del crimen de nativos en la localidad de Cerro Guazú, departamento de La Mamba. Y todo el procedimiento fue ante la jueza Lizy Sánchez, quien es la jueza del crimen organizado. Ahora, ¿qué pide la Fiscalía en este caso? Prisión. Prisión es lo que pide. Prisión es lo que está pidiendo la Fiscalía en este caso. Así que vamos a estar ampliando detalles de esta información ya en instantes.